Era algo que ya se había tardado, era un plan de un año, regreso en cinco y me ponen con la primera. Creo que demostramos que a pesar de que yo estuve ausente cinco años, la gente sabe quién es el Puerto Rican Power y sobre todo las cosas que hicimos nunca se habían visto en la Arena México y ahora venimos más con ganas para seguir demostrando porque la primera y el Puerto Rican Power pueden hacer muchas grandes cosas este año. ¿A qué se debe que se da en estas fechas el regreso con este final de lucha libre? Era algo que ya dicen por ahí que es mejor callárselo y llegar de sorpresa. Ya había tenido una plática yo con la persona encargada y pues bueno, aquí estoy, en las circunstancias se fueron dando. Yo siempre he dicho que Dios pone el lugar en el momento indicado, así que estoy de nuevo aquí en mi casa, la Arena México. Así como Stephanie Baker comentó hace unos días, igual lo mencionas, que más vale la sorpresa, el factor sorpresa. ¿Por qué no pensar que una de esas sorpresas sea junto con Silueta formar las Infernales? Ya vimos que están las chicas innomables. Creo que, Satánico ya lo había hablado, queríamos Silueta, Seussis y Lluvia. Lluvia no creo que se cambie de bando, no creo que sea la ruda que todo el mundo espera, pero miren, podemos hacer una gran aliada a formar las Infernales con Baker, Dark Silueta y el Puerto Rican Power. ¿Para qué pensar en tríos? ¿En pareja? ¿En este campeonato nacional de parejas? Claro. ¿O demostraron entre los experimentados que pueden eso y más? Definitivamente no, yo creo que ahorita lo que vale es, ustedes ya lo vieron, traemos una pareja con cosas nuevas, con cosas distintas a lo que están acostumbrados a ver aquí en la Arena México y pues bueno, al lado de una aliada increíble. Stephanie. ¿Cómo encuentras el roste femenil hoy en día que regresas a como cuando te fuiste? Creo que hay muchas chicas nuevas preparadas, aquí está una de ellas, vienen empujando chicas muy fuertes, pero bueno, creo que podemos hacer mucho más, ¿no? ¿Tú qué opinas? Sí, o sea, espectacular. ¿Ustedes vieron el triunfo de ahí? No habíamos tenido, yo no había tenido el honor de compartir Rubén con ella, pero hoy como pareja demostramos que no es solo la primera victoria, van a ser muchísimas. Stephanie, ¿cómo te vas esta noche? Porque por ahí sigue pendiente un duelo de campeonato, hoy le vuelves a ganar la jugada a la campeona mundial y Seuxis, vaya recibimiento de Marcela, ya hay un tiro para cada quien. Definitivo, creo que, mira, yo venía por su hey, ¿no? Creo que esa revancha nunca se nos dio, pero se interpuso Marcela, entonces yo estoy preparada, ¿no? Así sea la gran experiencia, creo que Puerto Rican Power tiene mucho que dar. Y pues, ¿qué puedo decir de Stephanie Becker? Yo creo que ese campeonato mundial se vería perfectamente en su cintura, así que ojalá se dé ese duelo y ver a mi pareja como una de las grandes triunfadoras. Seuxis, si regresas al Consejo Mundial de Lucha Libre en el año de los 90 años de la empresa y este año próximamente en homenaje a dos leyendas, van a homenajear por primera vez a una mujer, ¿qué representa para ti ese momento, ese reconocimiento a doña Irma González? La misma pregunta para Stephanie Becker y pues, ¿cómo te sientes de regresar en este año que es tan importante para la lucha libre? Pues, estoy muy orgullosa, ¿no? La verdad es que, como lo vuelvo a decir, Dios nos pone en el lugar y en el momento indicado. Increíble la sorpresa que nos dio el Consejo, nunca nadie se esperaba que fuera un homenaje a Irma González y pues, bueno, creo que es una de las pioneras. Estoy orgullosa de pertenecer de nuevo a la empresa y ahora con más sorpresas y pues, bueno, creo que Becker tiene la misma opción, pero adelante. Mira, yo creo que es algo muy, muy importante porque es primera vez que se llega a homenajear a una figura femenil y eso quiere decir que vamos haciendo muy bien el trabajo y creo que yo personalmente agradecerle a ella porque fue de las pioneras, como dice mi compañera, y gracias a las pioneras es que estamos hoy aquí nosotros. Estefany, la semana pasada decía Jarochita, decía Lluvia, que no hay rivales para las campeonas, para las chicas indomables, hoy parece que nace una pareja que se entiende bastante bien en el cuadrilátero. Sí, mira, la verdad que si tuve oportunidad por los campeonatos, quizá no fue el mejor momento, se podría decir, pero mira, tengo una nueva pareja y estoy segura que vamos a dar muy buenas luchas y estoy segura que ella también cree por ese campeonato. Sí, 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 sí. Estefany, ¿te imaginas qué puede ser? Tuviste un gran 2022, ¿por qué no llevarse la primera edición de la Copa Irma González? Un torneo que ya nos anunció la empresa, que se hace por primera vez. Tú eres la primera, ¿por qué no pensar que seas la primera en llevarse ese trofeo? Yo, mira, emocionada, como siempre voy a dar el 100%, como lo hago siempre en todos los regnos me presento, así que así lo voy a hacer y claro, ¿por qué no llevarme esa copa? Para mí sería un honor, como lo dije recién, agradecerle directamente a Irma y aparte de llevarme la copa sería un gran honor. Seuxis, ¿qué sensación te deja volver a cruzar el ring sagrado en la Arena México? Estoy muy contenta, la verdad es que no pensé que el recibimiento de la gente fuera increíble. Creo que están con las dudas, vieron el desempeño de la arena del ring y créanme que esto es solo el comienzo. Yo creo que vienen cosas muy grandes. Entonces, ojalá se dé el que nos tenga que dar contempladas como pareja y pues seguirlo sorprendiendo cada día, ¿no? ¿Cómo calificas tu ausencia, Seuxis? ¿Qué se ganó en este tiempo? Se ganó paz mental, paz, amor propio y reconocimiento a la persona. Creo que eso era lo que yo necesitaba, esa tranquilidad para volver a disfrutar lo que hago y lo demostré arriba del ring, ¿no? A pesar de que estuve cinco años ausentes, sigo demostrando que estoy lista para cualquier cosa. Seuxis, en esos cinco años que tú nos tuviste aquí en el Consejo Mundial, bueno, vivimos el cambio de una era. En algún momento en tus redes sociales comentaste que, más o menos 2020, recuerdo, que habías vuelto a otra de tus actividades que era ser paramédico. Me gustaría preguntarte cómo fue para ti esa experiencia en esos años tan difíciles, cuando, bueno, no se podía quizá luchar, pero sí estabas haciendo otro tipo de lucha. Sí, sí estaba luchando, pero normalmente trabajaba en Estados Unidos. En México casi no estuve agarrando funciones, desgraciadamente por el pago. Entonces me iba, a veces me iba un mes, dos meses a Estados Unidos y regresaba. Entonces se da la oportunidad de ingresar al Hospital Ángeles del Pedregal como enfermera. Y pues bueno, es lo que yo buscaba, ¿no? El reencontrar a Seuxis con la persona que está abajo del ring, el volver a amarme y el volver a sentir esa pasión por la lucha libre. Y pues bueno, se da el retorno al Consejo Mundial de Lucha Libre, ya con una Seuxis mejorada, una Seuxis que se ama, una Seuxis que disfruta al 100%. Y lo vuelvo a repetir, lo demostré. Al lado de Stephanie Baker hicimos una increíble pareja. Y vean que podemos hacer muchas, muchas cosas más. Seuxis, ¿cómo te vas esta noche? Porque pareciera que no solamente tú extrañabas la México, sino la México también te extrañaba. Muy, muy contenta. Yo qué le puedo decir, mira, tengo una grande y podemos hacer, estamos dinamita y podemos hacer muchas cosas. Entonces ojalá la programación haya visto el trabajo de ambas y podamos hacer algo increíble este año. Y primera vez que nos juntamos con un rey y ese feeling no se da así con cualquiera. Entonces sí, la verdad estamos muy contentos. Definitivo. ¿Cómo viste a Princesa Sujet concretamente esta noche, Seuxis? Bueno, pues sabemos que tú, Bella perdió la máscara en la lucha contigo. Han pasado ya más de cinco años. ¿Cómo la viste ahorita nuevamente, te enfrentó? Hubo unas patadas que conectaron, ella te la dio y tú también a ella. ¿Cómo ves físicamente a ella que fue tu...? Pues yo creo que todas las que están en la empresa siempre han estado preparándose día con día y creo que por algo se ha engranado un increíble nombre como las Amazonas. Somos, porque ya me incluyo en esto, somos creo que a nivel mundial un gran roster femenil. Y pues bueno, ¿qué te puedo decir, Sujei? En verdad creí que me iba a dar mi bienvenida y quien me la dio fue Marcela, ¿no? Entonces, pues ahorita con quien se ponga, contra quien se ponga, yo espero que en realidad a Stephanie Baker se le dé la oportunidad por ese campeonato mundial. Sería un orgullo tener a una campeona chilena por primera vez. Y pues bueno, a lo que tengamos que enfrentarnos creo que estamos disponibles para cualquiera. Al final terminamos cambiando de pareja, porque la verdad que yo tenía una batalla muy fuerte siempre con Marcela, pero se atravesó Sujei con ese campeonato y ahí sigo y ahí voy a seguir hasta que sea mío y ahora llega y yo dije, es mi pareja, pero se la atravesó Marcela, entonces espero y ella le dé como le tenga que dar para no decir grosería a Marcela y yo me voy a llevar a ese campeonato. Gracias.